¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Gareth de Jallar y vamos a estar hablando de nuestra pasión, tu pasión, el mundo de las bicicletas, por lo menos en Argentina y en toda la TAM, el único programa que le da el espacio y lugar a ustedes, que como nosotros aman trasladarse en la máquina a la felicidad. Hoy con la chopera de Pedalear, estuvimos en las redes sociales interactuando con ustedes, gracias al público que comentó que compartió las fotos, videos, pero la bici apareció, había sido robada, pero gracias al alma caritativa y el alma bondadosa de Thalía y de toda su familia, pudimos recuperar nuestra bicicleta que tanto amamos, que además habíamos restaurado con el Lucho.com. Hoy vamos a estar viajando con Esteban Mazzoncini y Paola, un viajero curioso, ya han conocido su historia, pero él está recorriendo nuestro amado país con una beca Sam. Y si hablamos de beca Sam, también estaremos haciendo el test bike de la XA 4.0, una mountain bike todoterreno. Y estaremos conversando con un amigo que es Marcelo Girardoni, embajador argentino en Qatar, que es fan de la bicicleta, pero además nos va a contar cómo se está preparando ese país para el Mundial 2022, que Argentina está clasificado, gracias a Dios. Pero ahora vamos a ir a las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse. Es fácil y simple, nos buscan por el nombre del programa Pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Hoy no la tengo conmigo, Amuna, que está grabando un comercial muy importante para la República Argentina, pero seguramente el próximo viernes estaremos con ella. Ahora sí, para comenzar viajamos con Paola y Esteban. Esteban y Paola que recorren toda la Argentina en bicicleta. En Pedalear, de Argentina para el Mundo, viajamos por nuestro país con Esteban y Paola. A comienzos de este año, el 2022, Paola y Esteban decidieron empezar a cruzar en bicicleta la República Argentina. Sabían que tenían un montón de desafíos, en especial, atravesar un paisaje increíble que se llama Las Lenguas, Cuesta del Clavillo, que está ubicado en la provincia de Tucumán, en el límite justamente con Catamarca. Fue un desafío muy grande para el cuerpo, donde uno va transitando esas famosas curvas y contracurvas, a través de montañas increíbles, cuenta Esteban. Se llega al punto de la Banderita, justamente donde ya se pasa a Catamarca. Además, les contamos cómo sigue nuestra aventura, porque después de transitar esos paisajes mágicos, decidimos tomar la Ruta Provincial 1, donde en muchos momentos está marcada por unos valles, por sus ríos, por su geografía abrupta, por sus caminos de tierra, donde nos sorprendió, y en especial, la cálidez de su gente, los atardeceres y, sobre todo, el encuentro con uno mismo. Claro está que todo se hizo mucho más fácil para sortear estos caminos, con la beca San XA 4.0, rodado 29, que hizo el viaje mucho más placentero, seguro y cómodo, manifestaron Esteban y Paola. Ya recorrieron toda la provincia de Tucumán, ahora en Catamarca, y están muy cerquita de llegar a Córdoba, en este proyecto, que implica recorrer Argentina en bicicleta, hicieron más de 400 kilómetros, y como pueden apreciar en estas imágenes, una de las cosas que más los atrapó, es la soledad y el silencio de las montañas y praderas, bien verdes. Ahora se encuentran en Ancasti, y van camino a Icaño, recreo, y llegar así a las famosas salinas de Córdoba, donde piensan acampar. En Pedalear, de Argentina para el Mundo, te mostramos la travesía de Esteban y Paola, recorriendo la República Argentina. Esteban y Paola, Paola y Esteban, que están recorriendo nuestro amado país, en una Becazán XA 4.0, esta mountain bike todoterreno, que en el próximo bloque, estaremos con una prueba de contacto, los famosos test bikes. Síganlo a ellos en las redes sociales, porque nos van mostrando toda la República Argentina, nos etiquetan, arroban al programa, como tienen que hacer ustedes en Facebook, Twitter, Instagram, y también en nuestro canal de YouTube. Ahora sí es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita, y seguimos andando en bicicleta. Pedalea tranquilo con un seguro de bici a tu alcance. Protege a tu bicicleta de robo, daños y responsabilidad civil. Disfruta de pedalear, que de todo se ocupa ProAset. Sumale un seguro adicional de accidentes personales, para tener una cobertura integral. Desde una bici playera, hasta una de competición o la que tengas. Movete tranquilo, movete seguro con ProAset. ProAset.com.ar barra bici y elegí el plan a tu medida. ProAset. Todo lo que importa, bien asegurado.